En el marco del segundo Foro Inmobiliario Oaxaca Tierra de Oportunidades, se presentó el desarrollo habitacional Gela Guetza, el cual cuenta con la mejor ubicación de toda la oferta inmobiliaria del Estado, ubicada en la Agencia de San Martín, Mexicapan. Juan Adolfo Barranco Reyes, director general de la empresa inmobiliaria APROS, anunció una promoción para dicho proyecto habitacional, con fecha límite de 3 de diciembre, el cual consta de apartar las mejores habitaciones con un monto de 5 mil pesos, otorgando un bono doble de 10 mil pesos, para equipar los departamentos más grandes y bonitos del desarrollo habitacional. Bueno, precisamente lo que quisimos aprovechar en este evento tan importante, era darles a conocer nuestro desarrollo habitacional Gela Guetza, ubicado en Oaxaca Centro. El motivo por el que quisimos aprovechar este evento era dárselos a conocer, darles también la promoción que tenemos ahorita hasta el 3 de diciembre, que consta de apartar las mejores ubicaciones con 5 mil pesos y nosotros darles un bono del doble para que ustedes puedan equipar el departamento. Son los departamentos más grandes, los más bonitos y tenemos la mejor ubicación de toda la oferta inmobiliaria que hay en el estado. Barranco Reyes mencionó que la unidad habitacional cuenta con un concepto único dirigido para familias jóvenes, con comodidades específicas, acabados de primer nivel, cajón de estacionamiento privado y acceso privado a la unidad de manera controlada, mientras que las preventas de promoción van desde los 179 mil pesos a los 899 mil, con una construcción de 72 metros cuadrados. La unidad habitacional tiene unas amenidades dirigidas principalmente para familias jóvenes, va a tener su piscita de jogging, sus asadores. Cada departamento tiene 72 metros de construcción, acabados de primera y cajón de estacionamiento. Muchos departamentos que hay en la oferta no cuentan con su cajón de estacionamiento. El acceso es privado, es controlado, pertenece a un condominio, por lo cual va a tener un régimen de convivencia social. Gran demanda de este nivel de desde 790 mil, el más económico, hasta 890 mil. Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos 951-351-9015, 951-277-4140 o bien a través del correo electrónico informesgrupoapros.com. Con imágenes de Daniel García, para MBM Televisión, Rafael Ventura.